¡Huancabelica, tierra del mercurio! ¡La villa rica de Oropesa! ¡Con sus máximas representantes del Santiago! ¡Las hermanas Rebelo! ¡Sila, sila, huaytita, huaytita! ¡Sila, sila, huaytita, huaytita! ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ¡Y ustedes son como las rosas del campo! ¡Lindas y hermosas! ¡Santiagueras de oro! ¡Sila, huaytita, huaytita! ¡Sila, huaytita, huaytita! ¡A ti solo te quiero, huaytita! ¡A ti solo te adoro, huaytita! ¡Mira lo que me encontré, huaytita! ¡Mira lo que me encontré, huaytita! ¡Lindo santiaguerito, huaytita! ¡Lindo santiaguerito, huaytita! ¡¿Dónde están los santiageros?! Bailando, bailando ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Los de oro! Rosas, chalay, rosas, clámele, chalay, clá, abel Rosas, chalay, rosas, clámele, chalay, clá, abel Y matamaruban, y sayana y mojón, bim Y matamaruban, y tiyana y mojón, bim Solo esperándote, solo esperándote, sentiallera Para bailar y gozar, toda la noche Chalay, ay, kikama, tiyana y kikama Chalay, ay, kikama, tiyana y kikama Guaramaya, ay, kikama, pabra zumpiña Guaramaya, ay, kikama, pabra zumpiña Francisco Ramírez Tapara, portocas Con Mercurio Producciones Manchonguino Cholo, abagati huaychón Lindorantainoi, abagati huaychón A costa en boca, pibija, ima, ima A costa en boca, pibija, ima, ima Bandera peruana Manchonguino Cholo, abagati huaychón Bandera peruana Manchonguino Cholo, abagati huaychón Señor Presidente, saluda huaychón Altos militares, saluda huaychón Bandera peruana Los Santiago de Oro En las voces De las Alcabambinitas Bandera peruana Tiene dos colores Bandera peruana Tiene dos colores Muchachas solteras Tienen dos amores Muchachas solteras Tienen dos amores Así son los solteros Tienen dos amores Tienen dos amores Que sigan sufriendo Ponciano Saldana Como baila Feliciano Flores Ese gripina de la cruz Así gozando Ey, 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 ey En Barrosita Guayo al Pazamá Pazamá En Barrosita Rai de Arrabelo Y Marta Arrabelo Como canta Uyaglai ghafal tanju Mal barrosita Uyaglai ghafal tanju Mal barrosita Mal barrosita Kha man ta Pazamá Kha mhkormi 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 Yo soy sentenciada en los tribunales, yo soy prisionera por falsos amores. Caprichos me llevan por tus injusticias, caprichos me llevan por tus injusticias, para sepultarte dentro de mi pecho, para separarte de tu compromiso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Baila, baila, baila! ¡Con las fiestas del Santiago! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, corazoncito! ¡Nilatobar González por Huancayo! ¡El dúo cerca, palminitas! Así pues tú tienes muy bonitos ojos, así pues tú tienes muy hermesos labios, pero tus palabras penas me han causado, pero tus acciones me han decepcionado. Lo que pasa es que todavía no has encontrado un amor verdadero como el mío, ¿sí o no? Palomita mía, no llores más tarde, palomita mía, no llores más tarde. Porque yo sé dejar llorando y sufriendo. Porque yo sé dejar llorando y sufriendo. ¡A gozar toda la vida! ¡Ey, ey, 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 ey! Por distintos caminos yo vengo, por distintos caminos yo vengo, sin saber cuál será mi destino, sin saber cuál será mi destino. Y siempre con el Santiago de mi Perú, Mercurio Producciones. ¡Cómo se goza! ¡Cómo se baila! ¿Qué bien dijo mi madre llorando, qué bien dijo mi madre llorando, no se baila a tierras lejanas, no se baila a tierras extrañas. Si te encuentras con mi madrecita, si te encuentras con mi madrecita, no le digas lo que estoy llorando. No le digas lo que estoy sufriendo. ¡A amaguas de España! ¡A mayoquis país! ¡Vaya y rey de rebelos! ¡Y llegaron para alegrar nuestros corazones, Santiago! Las auténticas, las voces, las voces de oro del Santiago, las hermanas revelos Casi, casi yo me he casando, casi, casi yo me he casando Como un ingrato a costrambino, como un ingrato a costrambino Casi, casi te has casado, casi chinita, pero aquí estoy yo, juntos los dos por nuestro amor Que si me hieman, te desig 허는 odio Que si me hieman, te desig noto Deberio a la이, jujjjh khaynajjphajidha Casi te has casado, Raida Y casi por tu culpa Cerveza pincel, me estoy tomando Cerveza pincel, me estoy tomando Y sus chapitas, me estoy botando Y sus espumas, me estoy botando Hago cuenta que estoy botando Hago cuenta que estoy botando Cuatro cholitos a la basura Cuatro cholitos a la basura Pueblo angareño, milica y querido Pueblo angareño, milica y querido ¿Dónde se encuentra cariño y consuelo? ¿Dónde se encuentra la amistad sincera? Cariño y consuelo Como sus paisajes me robó el alma Como sus encantos me tiene hechiza Es el sentimiento de las santiaguiras de oro Como las aguas del río Batuna Como las aguas del río Cicra Puro y cristalino, puro y cristalino Así es el cariño De lo deliriqueñito De los angareños ¿Qué dicen los ingenieros? Javier Ravelo Chávez Javier Ravelo Chávez ¡Ni Matos Paz! Por ahí canales, milica y Siempre tiene que estar El agua del Cicra Mayón Cristalino y limpio Tú también suscríbete En nuestro canal De Mercurio Internacional Las primicias, las novedades ¿Qué artistas están grabando? Tú también suscríbete Nuestro canal Mercurio Internacional Ya tú sabes Que esto cosa hace